¿Qué tiene Pepe? Es el abril, ¿no? Es el abril, porque estaba en la calle antes de la fecha. Es curioso porque en la Ría, en la Ría fue la única parte de Sevilla que se quedó como una isla. Entraba agua por todo sitio, por el ladrillá, por la calle Erzó, por Santa Lucía, por la ronda de Cauchy, pero el Corinto no. Había cinas de verano. Era una época muy bonita. Y allí viví y crecí. Y hablando de la bicicleta, yo la bicicleta la tuve tarde, pero cuando hablaba del canastillo, cuando yo iba al colegio, salía por la mañana hasta por la tarde y tenía que llevar mi canastillo de comida. Esa es una época que estamos remunerando aquí y lo estamos pasando bien, sobre todo de algunas cosas que mi compañera ha dicho y a mí los bellos se me han puesto de punta. Porque lo hemos vivido tan a fondo y es bonito siempre recordar eso. Bueno, vamos a ir viendo con una sevillana que hace mucho tiempo que se grabaron, se ha remasterizado en los estudios nuestros y que la vamos a escuchar ahora mismo y la va a poner en ello todo el sabor del mundo. Se llama Giralda y suena así este tema. 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 Giralda y suena. Giralda y suena así este tema. 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 más, que somos gente solidaria y que lo que nos mueve es realmente estar un rato con vosotros gente que muchos no conocemos pero que ya a partir de hoy somos amigos nosotros vamos a poner casi a poner el punto final porque es tan agradable estar aquí que esto se va poniendo cada vez más largo, más largo y hay que terminarlo alguna vez, vamos a llevar al coro para que el coro nos ponga ese punto y final porque aquí hay gente que tiene que irse si, si, habla José Luis si, 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 vamos a seguir mientras se hace el coro, vamos a seguir hablando si, 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 sigue, sigue pero ya no se lee más no se lee más coro si, 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 ahora lo hable vale, vale vale, vale bueno, vaya subiendo el coro por favor que suban la mitad y la otra mitad se queda abajo es el último tren que va a dos hermanas, tengo que cogerlo yo voy en coche pero yo llevo mi coche bueno, decir que mañana si Dios quiere lo siento bueno un momentito por favor mañana si Dios quiere Dios mediante tendremos aquí a la Junta de Gobierno de la Hermandad de Sevilla van a venir van a venir el carretero van a venir el bollero el hermano mayor van a venir dos o tres personas que van a cantar cosas del camino y queremos dar la gracia también aquí a mi amigo Ramón Martínez que es un gran poeta y que hoy está detrás de la cámara para poder hacer esto un momentito hombre un segundito por favor desde luego es que esto es igual que cuando Javier se para y se va y se va y se pone publicidad aquí no hay que se escuche vamos a ver un momento vamos a ver nuestro coro cuidado con la silla muy fuerte ¿no? muy fuerte ¿verdad? a ver a ver ahora suele un poco mejor es que no te pegan mucho no 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 es que te pegan mucho Carlos a mi se me no no mira que curioso Angelita que yo traía las cruces de mayo las que tú has cantado claro pítala o cántala un poco vámonos títalo pítale títalo títalo oftentimes títale s in l s tenga y ¡Venga, vámonos con el coro! 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 ¡Viva, vámonos con el coro! ¡Venga, 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 vámonos con el coro! ¡No hay otra vez! ¡Venga, vámonos con el coro! ¡Venga, vámonos con el coro! ¡H!, ¿vamos, vamos, vámonos con el coro! ¡No hay alguien que también nos quiere! ¡Venga, sí, sí! ¡No, no, no ha sido eso! ¡A ver! ¡¿A verlo! ¡Istería has funcionado y eres un coloquillo! ¡Venga, vámonos con el coro! Bueno, pues vamos a poner nosotros un poquito de fondo de soleado. Seguro que esta mocita, ¿eh? Bueno, pues vamos a poner nosotros un poquito de fondo de soleado. Con la carilla de pena y el colorcillo quebrado Y ya no juega la tropa, ni tira piedras al río Ni se destroza la ropa subiendo ese acogenío No te parece a ti estaño No es una cosa muy rara que un chaval con doce años Tenga tan triste la cara Mira, que soy perro viejo y estás demasiado tranquila ¿Quiere que te doy un consejo? Vigila, mujer, vigila Y fueron dos centinelas los ojillos de mi madre Cuando sale de la escuela se va a los olivares ¿Y qué busca allí? Una niña, tendrá al mismo tiempo que José Miguel No le riña, que está empezando a querer Mi padre encendió un pitillo Se enteró bien de tu nombre y te compró los arcillos Y a mí, un pantalón de oro Yo no te dije que adora Pero corgué en tu barcón mi lazo de seda y oro de primera comunión Y tú, fina y orgullosa, me ofreciste en recompensa Dos cintas color de rosa que engranaban tus trenzas Voy a misa con mis primos Bueno, de beber a mitad Y qué serio nos pusimos a la ángulo agua bendita Más luego en el campanario cuando rompimos hablar Dice mi tita Rosario que la cigüeña sagrada Y el colorín, y la fuente, y las flores, y el roceo Y aquel tonito valiente que está bebiendo en el río Y el bronce de esta campana Y el aroma de los montes Y aquella rata lejana que le llaman horizonte Todo es sagrado Tierra y cielo porque todo lo hizo Dios ¿Qué te gusta más? Tu pelo Qué bonito que te gusta Cogí tus brazos Y tus manos Y tus manos reonditas Y tus pies Fijiendo el paso de las palomas suritas Con la blancura de un copo De nieve te comparé Y te vestí de piropo de la cabeza a los pies A la huerta Te hice un ramo de pitiminí hermoso Y después nos retratamos en el agüita del pozo Y hablando de esas palplinas que inventan los criaturas Llegamos a esta palplina coheo de la cestuta Yo te pregunto ¿Qué piensas? Tú dijiste en darte un beso Y a mí me dio una vergüenza que me caló hasta los huesos De noche, muerto de luna Nos vimos por la ventana Mi hermanillo está en la cuna Le estoy cantando la nana Quítate de la esquina, chiquillo loco Que mi madre no quiere ni yo tampoco Y mientras tú cantabas, inocente Me pensé que lo no nos pasaba como mar y mujer Palplina Figuraciones que se inventan los chavales Después, la vía se impone Tanto tienes, tanto vale Por eso, yo al enterarme que llevo un mes casado No dije que iba a matarme Sino que me daba igual Más como es rico tu dueño Te vendo esta profecía Todas las noches, entre sueños Soñarás que me querías Te acordarás de la tarde Que tu boca me besó Y te llamarás cobarde Como te lo llamo yo Y verás Sueña que sueña Que me morí siendo chico Y se llevó una cigüeña Mi corazón en el pico Te despertarás diciendo Pero si no es cierto nada Si tú es que lo estoy soñando Y allá por la madrugada Te despertarás llorando Por el que no es tu marido Ni tu novio Ni tu amante Sino el que más te ha querido Con eso Tengo vosotros Bueno, antes de finalizar Vamos a dar los premios Vamos a dar los diplomas María Jesús 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 Bueno, pues Antonio como director del centro y María Jesús como representante de la Junta de Andalucía Pues vamos a hacer la entrega de unos diplomas que hemos hecho Como agradecimiento desinteresado a las personas que han estado aquí con nosotros Y que después no se bachen porque la Junta de Gobierno tiene una atención con ellos Que hay que estar charlando un rato y sobre todo saludarlos y estar un rato hablando con ellos Vamos, el primer diploma es para el coro Buenas noches a todos, ante todo, y muchas gracias por haber venido, espero que lo estén pasando bien Vamos a darle un reconocimiento a las personas que nos han ayudado a que este acto salga tan bien como ha salido Exceptuando las tres sillas, ya hablaré yo con los del distrito Entonces, doña Ángeles Iruela Ángeles, sí, Ángeles Iruela Un aplauso para Ángeles Iruela Muchas gracias Ángeles Iruela Muchas gracias Ángeles Iruela Muchas gracias Ángeles Iruela por estar con nosotros Seguimos, Antonio, siguiente para Don José Luis Corrales Don José Luis, que está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, que es nuestro amigo Doña Andrea Prieto Andrea Andrea Prieto Rosa María También un aplauso para ella Con el coro rociero del centro de participación activa Pepe El director del coro del centro Y por último, don Carlos Valera Real A la línea, a la línea Bueno, y ya como punto final No, es que a esta última chica no la hemos dado porque no sabíamos que iba a venir Pero vamos, se lo tendrá en los próximos días Un aplauso, venga Bueno Bueno, pues esto ya va a ponernos el punto final Y vamos a hacer, voy a hacer un tema dedicado a Triana Vamos a ver, tengo un problema de sonido aquí Vamos a quitarlo ahí Vamos a ver si se lo siente Sí, ahora, ahora tenemos sonido Esto me dedico a mis amigos de la Monarde A mi amigo Carlos, a mi amigo Antonio A mi amiga Josefina A Josefina, entrañable amiga mía Que la quiero muchísimo A Mila, que es mi niña, como digo yo Y a Juani, que está siempre con nosotros Y a la gente de Noche de Baratillo Y vamos para el punto y final con este tema Que va dedicado a Triana Cestero de los Corrales Coger los mejores mimbres Que hoy Sevilla sale a la calle La mañana se despierta Entre sueños de poeta Y queda muda la manigueta En un umbral de los portales El aire en la esquina da la vuelta Mientras sueñas la veleta Entre Loro y Jamine Que viene por Placentines Con las manos y dan las puertas Cestero de los Corrales Coger los mejores mimbres Que hoy Sevilla sale a la calle Y los cesteros de Triana Del Zurrac y la Soleá Llevan su estrella valiente Por un sonrío a navegar Hay cesteros de Triana Hacen una cumpla de mimbres Con el barro más cabal Que ya está cruzando el puente Mientras canta la corriente Que el almiranta va a llegar Cestero de los Corrales Coger los mejores mimbres Que hoy Triana sale a la calle Por el puerto de pureza Al tozano en pedestal Tú buscas la sombra del árbol Para ver tu moreno pasar Cestero de los Corrales Coger los mejores mimbres Que hoy Sevilla sale a la calle Y tejiendo una cuna Con el sueño de los estambres Que se vuelve a cumplir la profecía En los arrabales del parque Una blanca novia viene Llevando la paz en su talle Y un revuelo de golondrina Revoltean en sus varales La mañana se hace sol Mientras sueñan los duendes Con alporagatas de promesa Y sudores de costales Hay cesteros de Triana Alfarero sin igual Que está llegando la mañana Y viene la capitana Mientras otra enresolana Está a punto de zarpar Cesteros de los Corrales Coger los mejores mimbres Que hoy Sevilla sale a la calle Dale paso costalero Que el sol a las dos está Y ya se adivina el sendero Cada una a su rosal Por los jardines del cielo Por eso te digo, cesteros Que aún me quedan en mi memoria Los tejares trianeros Con esos trocitos de gloria Y el agua de tus veneros Hay cesteros de Triana Te es una cuna de mimbres Con junco de sal y esteros Que soy tu costalero Y voy a Sevilla Llevarte por los jardines del sueño Dame pronto, cesteros Esa cuna de mimbres morenos Para esta última chicotada Cesteros de Triana Coger los mejores mimbres Que hoy Triana sale a la calle Señoras, señores Buenas noches Y mañana Te damos aquí situado A lo que es Un momentito para despedírselo A todos los artistas Mañana El Rocío Y las cosas de Sevilla ¿Puedo ser Luis? Bueno, simplemente Voy a aligerar Porque da la casualidad Que cada vez que hablo Se cae alguien de la silla Voy a intentar Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias Me tenéis Para que Venga cuando Lo necesitéis Lo he pasado muy bien Sobre todo Veros las caras Con pacientes Muchas gracias Y hasta siempre Rosa Pues ante todo Darle las gracias A mi amigo De la ciudad Que se puede cantar Y de bailar Vamos cantando Por donde quiera que se La melodía de esta bonita ciudad Que estamos aquí por si se llama nuestra sombra Y si no se lo hagan a mi formación Que cantaremos a la voz del presente Guitarra que les estamos en mi cabello De mi asentas le queremos tanto Y nos sentimos en los primer amanecer Y a la membrana nos va a un cristal Porque de vosotros nos ha ido crecer Hay más cadenas que nos pierden el camino Hay más cadenas que nos ha ido en nuestra locación Seguirá encerra y se quiere tanto Te llevas siempre dentro de tu corazón Este es un coro que hoy sigo con cariño Para que sigan de toda la obesidad Y en el futuro que nos siga con cariño Para que antes de la bonita ciudad Y en el futuro que nos siga con cariño Hasta la muerte de esta bonita ciudad Y en el futuro que nos siga con cariño Este es un coro que hoy sigo con cariño Y en el futuro que nos siga con cariño Si a eso le unimos la promiscuidad La enfermedad que existían en estos corrales Y por supuesto la deficiente alimentación Fruto de la pobreza del país Pues no es buena la expresión Pero el cardo de cultivo era excelente Pues para la propagación de cualquier De todo tipo de enfermedades Y por supuesto las enfermedades profesionales Que ya empezaban a surgir Y lo que es peor a proliferar Porque naturalmente en aquel momento Se ignoraba absolutamente todo de ellas Es decir no había ninguna medida de seguridad y higiene Específica para cada tipo de actividad De forma bastante encial Pero no hay más remedio Porque tengo que dar pie después Estaban las enfermedades venéreas Que oh casualidad Uno de sus focos más importantes Se encontraba a muy pocos metros Del hospital de la Caridad El Arenal fue siempre un sitio de putiferío En aquellos tiempos Créanme que era una auténtica plaga Para el hombre Para el hombre en sentido genérico Masculino genérico Solo existían las sulfamidas Como bien saben Son sustancias químicas ya sintéticas Se sacan de la sulfanamida De la sulfanamida Tienen un amplio espectro de aplicación Son antibióticos Son antiparasitarios Son bariostáticos Se emplean incluso yo creo que en veterinaria No solo para medicina humana Sino en veterinaria se emplea también Ellas son Estas derivadas Las primeras drogas Que se utilizan Y tienen una cierta eficacia Para el tratamiento Para el tratamiento sistémico De lo que serían todas estas inflexiones viterias Era importante Pero lo cierto es que era Muy, muy, muy limitada De ahí El fundamental papel Que llega a jugar La penicilina Justo de la penicilina Habla Nuestro hombre Cuando aterriza En Jerez De la frontera Y dicen Que allí estuvo La verdad Que sembrado Porque Visitando las Bodegas Domec Dice que se dejó caer Con aquello de Yo he descubierto Un hongo Que cura a los enfermos Pero ustedes Tienen otro Que resucita a los muertos Estaba refiriendo A la levadura A la flor del vino A la Jerez Yo la veo algo exagerada Sobre todo Sabiendo lo tímido Lo poco hablador Que era el hombre Pero bueno ¿Quién es uno? Eso es Aparte que de toda la vida Se han constatado Los efectos Salutíferos Que tienen Los vinos de Jerez ¿No? Se ha empleado Con propiedades terapéuticas Incluso antisépticas Algunas que otras Algunas que otras Peste Se ha combatido Bueno, era un paliativo Una medida de emergencia Pero se ha combatido Precisamente Con la ingesta De vino Por estas propiedades Terapéuticas Y antisépticas Sobre todo Y por supuesto Ha sido utilizado Como remedio casero No sé si le suena El candié De Cádiz No, ¿no? El candié Es un reconstituyente Muy propio de Cádiz Se hace aprovechando El gran volumen De vinos que hay allí Bueno, sencillamente Sobre todo La yema Del huevo Azúcar Vino oloroso Brandi de Jerez Batido Y se nos daban Los niños de pequeño Los que por parte de papá Eran de Cádiz Y eso lo viví Dice que estando también En las bodegas De En las bodegas Domé Llegó a decir La penicilina Será lo que cura al hombre Pero lo que lo hará feliz Es El vino A mí me sorprende Y además Es que es un hombre Que llevaba pajarita puesta O sea que Esta cosa Choca Él naturalmente Deja su firma Como no puede ser menos Lo hace en la bodega Molino El molino es uno De los cinco edificios Que componen Ya lo saben Por supuesto Ahí firmaron mucha gente Hay artistas Científicos Deportistas Reyes Ya lo saben Volviendo a Sevilla Nuestra ciudad Le dedicó Un monumento Fruto de Iniciativa popular Es cierto que tuvo Una gran difusión mediática Detrás de ella estaba Celestino Fernández Ortiz Por aquel tiempo Era concejal Pero también dirigía El rotativo Sevilla La fuente Vamos El monumento Perdón La realiza Abascal Fuentes Entre el 57 y el 59 Son tres volúmenes Están hechos en piedra caliza Está sobre una doble grada Con planta poligonal En la parte frontal Como pueden ver Tiene dos pilastras En medio está el busto El busto es de bronce Ya saben Una aleación Es un retrato realista Como se puede ver Hay dos inscripciones En la derecha Se la dedica Sevilla A Fleming Y dice La ciudad de Sevilla En memoria Al insigne investigador Sir Alexander Fleming Descubridor de la penicilina La de la izquierda Describe De quien Fue la iniciativa Este monumento Se erigió Por iniciativa Del diario Sevilla Mediante Suscripción Popular Con aprobación Del excelentísimo Ayuntamiento Por detrás Como ve Tiene una taza Con forma Avenerada Con forma de concha Ahí Cae agua de un surtido Tiene puestas dos alegorías Ciencia Y vida Se inaugura En el 58 El 17 de julio Y como seguro Ustedes saben Es un monumento Vamos a llamarlo Itinerante No es el único En Sevilla Que itinera Así que eso Mejor No me neallo Se puso En el hospital De la Cinco Laca Después De ahí se quitó Porque se empezaron A hacer obras Por lo del parlamento Y que lo que ocurrió Pues que Esto hay que desmantelarlo No se vaya a estropear Bien Todo se guarda En un almacén Digámoslo así El almacén Menos el busto Que pasa A uno de los salones Del ayuntamiento Bueno pues hasta aquí La cosa está normal Pero claro El asunto es que Los jardines Se remodelaron Que el tiempo pasó Pero que del monumento Macho Que nadie se acordaba Y para la prensa Es como si no hubiera existido Nunca Yo creo que incluso Es probable Que muchos de los Redactores De la época Supieran siquiera Que había existido Un monumento Y es más que Probable Que de saber Que existía Era Que a quien estaba Destinado Cosa nada rara Porque estamos En Sevilla Don Nicolás La ciudad Donde habita El olvido Pero bueno Tras muchas batallas Periodísticas Se deshace El entuerto monumental Se encuentra El desaparecido Un combate Que tuvo También Su aquel Y el problema Pasa a ser otro Y es que ¿Dónde lo vamos A ubicar ahora? Yo creo que O no se tenía Claro dónde O incluso Lo que es peor Si se quería Realmente hacerlo Y estábamos hablando Del descubridor De la penicilina O sea Uno de los acontecimientos Dos más revolucionarios De la historia De la medicina El primer gran antibiótico Y Fleming El paradigma De benefactor De la humanidad Bueno pues Parece que en aquella época Aparte de la ciudad De Sevilla Le importaba Un bledo A los aparcos Y la pregunta es ¿Que dónde está ahora En la actualidad? ¿Que dónde está ahora Ese monumento? Yo lo tuve que buscar Si callejeas No lo ves Este monumento es Uno de los grandes Desconocidos Para buena parte Del público sevillano Y además lo es Por partida doble Es que No solo se le conoce poco Sino que es Lo poco que se le ve Porque la verdad Que está en un lugar Un poquito reservadito Costó Pero En el 2004 En un patio interior Ajardinado De nombre Santiago Ramón y Caján En la facultad De medicina Allí en Doctor Fedriani En el barrio De la Macarena Hay que entrar Para buscarlo Allí está Así que ya ven Un Nobel Escosés Tiene su monumento En un patio Ajardinado Que tiene el nombre De otro Nobel Solo que este español Los dos médicos Eso está bien Así que Aunque reservado A la vista A mí no me parece mal Que esté ahí Aunque Aunque es cierto Que mucho Lo que aportó Fleming Con la lisocima Con la penicilina Con lo que impulsó Es que En ese momento Se acuña la expresión Era de los antibióticos Yo creo que Lo que pudo suponer eso Hoy no lo podemos imaginar Nos pasan tantas cosas Tan rápidas Y todas tan sorprendentes Que hemos perdido La capacidad De admiración Es que si no les planteo esto Es difícil comprender Por qué Einstein Llegó a ser Una auténtica Superestar Einstein Lo contrataron Para que saliera A un teatro Como decía Que abarrotado Y sencillamente Hacía así Y así es esto De irse Y lo aplodía Y se quedaba Y así 15 minutos Y se tiró No se tiró Tres o cuatro semanas Lo dejó Por pleno Por puro aburrimiento Le escribían cartas O sea Una cosa inimaginable Inimaginable Pues con Fleming Tres cuartos de lo mismo Porque además Fleming salvó A millones De vidas Y eso Es un sucedido Que nunca Nadie antes Ni después Lo logró hacer Además hay otro detalle Que no me gustaría Que se me pasara Fleming Se negó A patentar Su invento En su propio beneficio Yo creo que Si su personalidad Ya era extraordinaria Este dato La hace admirable Con su negativa Él pretendía Naturalmente Facilitar Lo más posible Pues la difusión De este antibiótico Que resultó Vital En aquel momento Contra las infecciones Y por supuesto Una renuncia Que le impidió ser O ganar Una inmensa Inmensa fortuna Yo creo que No todos Lo hubiéramos hecho eso Así que Si les dije Que era modesto Que era sencillo Que era genial Ahora habría que añadir Que era generoso Muy generoso Esto por ejemplo Lo comparte también Con Marie Curie Y con su marido Pierre No siempre hay Una gran mujer Detrás de un gran hombre En el caso Del matrimonio Curie Es un gran hombre El que hay detrás De una mujer Él era lo más Cuando ella Entró Empezó a hacer Una tesis doctoral Que le cayó de rebote Él capta El potencial El potencial que tiene Y él renuncia Trabajaba con piezoelectricidad Que es con lo que está trabajando Ahora lo del grafeno Todo lo que es táctil Eso está basado En la piezoelectricidad O sea que eso nos viene De Pierre Curie Que lo deja Porque la cosa De la redactividad Promete Como dicen ahora Generosa se mostró También En Sevilla Cuando A mediados De los 60 Del siglo pasado Da su nombre A uno de los ambulatorios Que empiezan a proliferar Está en el barrio De Nervión Está en la calle Juan Padilla Yo vi construir Ese edificio Pasaba todos los días Por ahí De hecho durante años Fue el ambulatorio De mi familia Y por supuesto Lleva el nombre De este doctor Es quizás El último reconocimiento Público Que le hace la ciudad Y además Se lo hace Posterior a su muerte Fleming muere El 11 de marzo De 1955 Lo hace Cinco semanas Antes Que muriera Albert Einstein En 1955 Muere también Ortega y Gasset Español Escritor y filósofo El teólogo Y antropólogo Francés Teilhard de Chardin El novelista alemán Thomas Mann James Dean Actor estadounidense Científicos unos Artistas otros Humanistas Todos La clasificación No es ciencias Y humanidades Que leñe Que son las humanidades Lo que hacemos los humanos Y referido al caso O hacemos ciencias O hacemos artes Ciencias O artes Me gustaba más la de antes Ciencias Que eres de ciencias O de letras Venga Pero humanos Todos Y humanistas Nuestras actividades Les decía que Fue un año Haciago Para la humanidad Para las humanidades Él es Thomas Mann Albert Einstein Él es Chardin Si Si en vida El mundo se mostró Súper generoso Haciéndole homenaje Y reconocimiento Cuando se murió Eso fue El disparate ¿No? En todas las ciudades Poniéndole nombres A las calles A las plazas A los edificios En España El De los primeros monumentos Que se le dedica En España Es el que está En la plaza De las ventas De Madrid Lo costean Los toreros Y es que No es poco Lo que la penicilina hizo Estoy hablando De unos tiempos En los que Una jornada Casi casi Arrastraba con seguridad Una infección Casi 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 Con muchas probabilidades Graves Y en muchos casos Mortal No sé cómo vamos De tiempo Por si quieren que le cuente La leyenda ¿Quieren que se la cuente? Es que sí Ha tomado nota Yo no sé si Es probable que hayan oído Que la hayan leído Es una historia Que supuestamente Relacionan Al doctor Y al político O por lo menos Eso pretende Yo les voy a contar Hasta donde yo he averiguado Es una De esas narraciones Que una vez acabadas Pues eso Te huelen a Abonistas A ejemplarizantes Que se estilaban mucho El siglo pasado Desde mediados Del siglo pasado Se están relacionando A Churchill Y a Fleming Hay Distintas versiones Pero la más extendida Es la que yo le traigo Esa reza De que Cuando Alessander Tenía solo siete años Y cerca de su casa Vivía en una granja Dicen que murió De salvo A un joven Que se estaba ahogando Era Wiston En un pantano Que había allí cerca Bueno pues Aquello pasó Y al día siguiente De este sucedido Dicen que un elegante carruaje Se paró En la puerta De los Fleming Era el padre Del niño salvado Naturalmente Quería mostrar Su agradecimiento Y le ofreció Una recompensa Dicen que el padre De Ali Se negó Pero llegaron A un acuerdo El señor Churchill Padre Se haría cargo De los estudios De ese Valeroso Jovencito Pasó el tiempo Y como es sabido Los dos jóvenes Se convirtieron En hombres Importantes Además Los dos Nobeles Uno Descubre la penicilina Pasa a ser Premio Nobel De medicina Y fisiología En el 45 El otro Es primer ministro Del Reino Unido Y también Premio Nobel Algo que no es Muy conocido En literatura Lo es años después En el 53 Pero verás El tiempo pasó Y sus vidas No se volvieron A cruzar Hasta que Una nueva desgracia Los unió También No salió Bien parado Churchill Porque Cayó enfermo De pulmonía Dice El decir Popular Que Se sanó Gracias a la penicilina Que además Le inyectó El propio Fleming Así que De nuevo El hijo del granjero Salvaba La vida Al hijo De la aristocrata Y ahora además Gracias a los estudios Y los conocimientos Que adquirió A El beneficio económico Que le reportó el padre Por eso le decía Lo de Lo de Los sucedidos Bonistas O ejemplarizantes ¿No? La historia De ser cierta Avalaría Pues este buen pensamiento Eso de que Solo recibimos Aquello que antes Hemos dado No sé ustedes Pero a mí Esta doble historia Me resulta Magnífica Tiene tan solo Un pero Y es que es falsa Falsa De toda falsedad Es una incierta Leyenda urbana más Y Y bueno Trato de decirle Que Esta es La mentira De la verdad Y La verdad Es lo único Que existe En este mundo A ver si se lo digo Es decir Lo único Que se inventa Es la mentira La verdad Es lo único Que existe Lo único Que se inventa Es la mentira Y tiene de malo Que no para De extenderse Pero bueno Humanos al fin y al cabo Y de esta leyenda urbana Me voy a pasar A la internautica Al fin y al cabo Pues aquí estamos Dicen que hay Tres maneras de morir Una La más costosa En manos del juego La otra más dulce En manos de la persona querida Y la otra La más terrible En manos de la tecnología Y ahí vamos a morir todos En manos de la tecnología Bueno pues Precisamente La internautica No viene a ayudar Espera Lo que yo he podido encontrar Parte de 1999 Ahí es la primera referencia Que yo encuentro en internet A esta historia Está más o menos En esta línea comentada Eso está bien En el fondo Pues bueno Está bien Tampoco hace daño a nadie Lo malo que yo le veo A internet En general Y en concreto Es que El único aval Que tiene la historia Lo malo que yo le veo Lo malo que yo le veo Y en solo Gracias. 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 Gracias.